Tenemos 15 participantes, todos muy afocados al tema. Últimamente estuvimos visitando Melo el viernes pasado. Por allá nos recibió el intendente, el director de turismo. Vino una técnica de Montevideo que nos dio una palestra, vamos a decir así, en gestión de calidad, de atención al cliente, muy interesante. La verdad que estamos superando nuestras expectativas en cuanto al curso en general. Entonces están realizando todo esto que no solo es un curso teórico, digamos, en Casa de la Cultura, sino que están tratando de aprender en lo práctico. ¿Estuvieron visitando algún hotel allá en Melo? Sí, visitamos dos hoteles, visitamos una estancia turística. Sí, aparte, ahora en julio empezamos con las prácticas en general en todas las áreas que como el directorio de turismo tiene convenios con Yaguarón, las prácticas las vamos a hacer por ahí. Está muy bueno porque justamente aparte del conocimiento teórico, el conocimiento práctico es esencial. Con la proyección que hay en Río Branco, ¿ustedes creen que esto va a tener una buena apertura para el mercado laboral? Es nuestra idea, basados un poco en lo que se viene ahora del shopping, del hotel, del casino, todo eso. Pero no solo eso, aparte, a nivel departamental hay una movida turística muy importante y nacional también, lo cual no escapa que los que tienen posibilidades y quieren irse a laburar a otro lado van a quedar muy bien posicionados. ¿Este curso ya cerró sus inscripciones? Sí, sí, la verdad que sí, ya estamos en el tercer módulo, o sea, nos quedan tres módulos para terminar, estamos ya más de la mitad, en esta oportunidad posibilidades no quedan, quizás por ahí para el año que viene se dé nuevamente, pero es manejable, por en cuanto no tenemos certeza.